¡Hey que lo que es mi gente le habla a Jensen Criminal! Este es el primer reto que me pusieron a mi osea, el primer tutorial que dijeron quisiera Una vaina bonita, una vaina fresca El tipo de lo ahí, ese fue el que me dijo quisiera el tutorial Quisiera un dembow, un trapbow en 5 minutos Me pasé un minuto o un par de segundos Pero no le paren a eso porque ustedes saben que es imposible Vamos allá mi gente entonces Lo primero que vamos a hacer es que buscamos un key Yo tengo todos los sonidos puestos ya verdad Un key, lo pongamos en 4, excuse me lo puse en 2 En 4 pasos Hay un S&E ahora Un S&E, verdad, el S&E Le pongamos, ese es el bajo Este es el S&E, otro un key Vamos a ponerle este S&E Ahí está, ah, ah Una vaina bonita, ah, 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 ah Pa' que tú te pongas heavy, eh, 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 eh Tú puedes cantar lo que tú quieras, tú me entiendes porque Ahí es que está el flow Eh, seguimos entonces, espérate Vamos a, nos apartar esto, pongamos el key aquí Entonces lo que vamos a hacer después que pongamos el key, eh, vamos a clonearlo Y vamos a ponerlo así, ve Ahí, ahí Entonces después que lo tenemos así Vamos a clonearlo de nuevo, vamos a ponerlo Más pa' atrás, eh, más pa' atrás, aquí Entonces lo vamos a poner en 4 pasos de nuevo ahí Y ya lo pongamos ahí, ese va a ser el intro que yo hice aquí adelante, tú me entiendes Y este va a ser ya, pa' el coro, verso, me entiendes, manita así Ese es el intro ahí Entonces vamos a ponerle S&E ahí Vamos a borrar el S&E de aquí adelante Vamos a ponerle, vamos a ver, vamos a buscar Si, vamos, pero primero vamos a ver, eh, vamos a ponerle un tono bonito Un tono espectacular Ese ahí, ya yo lo tengo puesto, verdad Lo pongamos ahí, el principio, uuuh, tú sabes que es lo key Wea, la barnita bacana, eh, le pongamos el cambio ahí, ese cambio, es un cambio lo que yo le hice ahí Con ese S&E, es un S&E diferente, para que se pueda destacar más Entonces le borramos el S&E de adelante Verdad, y le vamos a poner, coño Vamos a ponerle este efecto aquí primero Ah, coño, pero déjame ancharle un poquito más Ahí se ancho, heavy Entonces, coño, ¿qué fue lo que yo abrí? Eh, vamos a abrir, entonces Vamos a ponerle, no sé, no, eh, este, no sé tampoco No Este, lo pongamos ahí Entonces lo pongamos Vamos a poner otro cosito, pero estamos que el otro cosito El otro efecto Eso Ah, sí, vamos a poner primero el S&E El S&E ahí, el que va al principio El que va para el intro Así, sencillo, un S&E diferente Escuchen, espérate, no, escuchen ahora Bueno, vamos, vamos Entonces le pongamos ese up, up, ahí, verdad, para que vaya entrando con flow Eh, buscamos, este efecto va aquí cuando yo le diga aquí, ahí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Y seguimos, bonita, bonita Entonces seguimos, lo pongamos aquí Mmm, eh, eh, ya a ver, eh, donde está ese efecto lo pongamos por aquí también, para que ahí Tú me entiendes, para que pueda, una vaina chida y una vaina bonita Ajaja, ya, 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 ah, je, ja, ah, ja, ah, ah, ja, ah, 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 ah Yo, ¿y tú? Los tineros me pongo tus goles, negas Yo tengo los goles, Charlotte, nara, 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 knara. Tus zab张itas bonitas, ahh, ya Y que entre ese bajo Que es retomber la cocina en manito Mm, yo lo decío en típico Yo lo cojo Chilling Yo lo cojo eso luego POR QUE a tu mujer팅 Yo le va a hacer Tu me entiendes entonces vamos a ponerle ahora vamos a hacer el bajo vamos a ponerle un tono bonito no se nos va a poner un tono bajo que explote aquí lo anchamos, lo subimos ahí, ahí, ahí vamos a subir vamos a subir un chingo el volumen no, está bien ahí cerrame la puerta oye como suena ese bajo suena duro y suena esto es lo más fácil le llega, le llega entonces mi gente vamos a finalizar esta ballina con un snare diferente y vamos a hacerle un rejueguito a este snare vamos a ponerlo un poquito con más redoble, tú me entiendes ahí, ahí vamos a bajarle vamos a bajarle dos rayitas aquí ahí le pongo un mal bajo ahí entonces lo pongamos diferente y aquí le vamos a jugar con el 808 vamos a jugar un chingo 808 verdad vamos a ponerlo más para arriba más para arriba mi gente tú me entiendes este es el psicote y aquí el grajo por eso es que siempre se combina y suena más bonito entonces vamos a hacerlo así mi gente vamos a buscar el tono ese es el tono no este es el tono ahí vamos a ponerlo aquí vamos a escuchar vamos a ponerlo más para adelante que no hay ahí 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 entonces vamos coño esa ahí le llegaron ay sí ay qué bonito ay coño yo me amo esto me entiendes mi gente esto es fácil entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escucharlo vamos a escucharlo estaba viendo el tiempo escúsenme mi gente entonces vamos a escucharlo vamos a escucharlo que sabes eso suena bonitísimo vamos a ponerle entonces entonces lo que vamos a hacer mi gente ahora es una banda chida una banda bonita vamos a escuchar el resultado porque yo lo hice bacano tú me entiendes ni lo escuché ni nada vamos a escuchar el resultado ahora yo le hice una cuenta cosita porque yo es cinco minutos pero había que hacerle una cuenta cosita para que suene más bonito también mi gente porque tampoco es un disparate que yo voy a hacer vamos a darle entonces mi gente vamos a escuchar esa vuelta vamos a escuchar ahora mismo eh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.